Andamos en busca de una ferretería porque quiero comprar unas cosas. Aquí andamos, miren. Guitarra. Mi hermanito tenía una y nunca la usó. Estamos buscando, medio grabando. Bueno, fíjense que ya salimos de una ferretería, ya compramos unas cosas pero me hacen faltar las otras. ¿Y por qué ando en la ferretería? ¿Qué es lo que ando comprando? Pues miren, si ustedes se fijaron, ayer nos regalaron una lavadora. Entonces, pues, mi tío nos va a ayudar a hacer lo que es la conexión para lo que es el chorro. Entonces, pues, ando comprando los materiales que me hacen falta. Y solo encontramos unas cuantas, me faltan otras. Que ahorita estamos con el chino a ver dónde las encontramos. ¿Qué andamos viendo? ¿Qué hallamos con el chino? ¿Por qué se ve? Una gran mojada, no me dirá. Está pringando todavía, chino. Está pringando todavía. Bueno, cerniendo, como dicen. Está en la cerniada. Estamos en la cerniada. ¿La volante era volanteador? ¡Bárbaro, chino! ¿Y si no lo culé? Ah, no, pues, sí. Así que, fíjense que el muchacho muy amable conmigo. Cosa seria. El de la ferretería, chino. Bien amable conmigo. Algo quería, pero no me dijo. Algo quería, pero no me dijo nada. Que regresando le preguntamos. Bueno, y qué querías, pues, le voy a decir. Dime, dime. Ay, no. Está pringando. El agua para las flores. Ay, chino. Para los alquileros, como nosotros. Ay, está. El chino, miren, hasta lente me cayó agua. No lo defienden. Y el agua, sí. Mi teléfono. ¿Aló? Solo para fregar me llaman, a ver quiénes son. Quedan los del banco. No es el número fijo. Sí. ¿Los mismos payujos te lo querían? Sí. Maña que tienen, que cuando uno quiere servicio con ellos, ellos no pueden. Cuando uno ya no quiere, están ofreciéndole a uno. ¿Y otras que le venden? Sí. Sí, no está. Y allá en el mercado, creo que no, en el sagrado. Creo que no hayamos ahí. Correcto. Ahí vamos a ver. ¿Y si venden? Sí, va. Ajá, aquí me he fijado yo que tienen. Y don Jorge, hace rato en vivo estaba por allá. Ajá, por la iglesia. ¿Ya pensaba que ya ven? Ah, ve chino, si es que mire cómo está. La sombría, ¿dónde está la sombría? Miren, ve. Uy, chicas. Qué chula la fuente. Es chino, no quiere una capa chino. Chula la fuente. Ya vino más fuerte. ¿Vos te hubieras comprado una? No. Son contra el agua. Son contra el agua. Son impermeables. Iba a explotar la babusana. Lo que ya sentí que me empañaron los lentos. Aquí debería ponerle unos crichos. No, una de esos, de los parabrisos, de los que, ajá. Ah, mire. El dolo, mire por medio. Sí, no, téngame. El dolo, pues la que colga yo. Yo le dije, a ver si la hallo. Espérenme que no me ayude el dolo. Que lo vean. Uno, dos, ah, pues sí, mire. Ay, creo que hay. Ahí lo cuente y no, y le hace falta mi aviso. Y no, para qué vamos. Le hace como una 25, anda ven, mire. Gracias por su buena. Echino, échame los chiles tú. Ya llevo el vicio. El vicio de tus labios. Vamos. Ay, chino, esta guayamoja. ay chino apúrese yo que me digno a traer mis zapatos nuevos y solo a mojar aquí va chino allá creo que están en la esquina rodilleras, tobilleras hemos venido para para el mercado sagrado que busca, puedo preguntar allá, no hay arrelojes no hay arrelojes, no hay arrelojes no hay arrelojes ya se la votó ay miren miren aquí andamos pero vamos a tener que cortar el video porque andamos perdidos ahorita en lo que es el mercado sagrado hallamos allá en la ferretería miren ahí compramos el chorro pero ahí vamos a buscar la curva porque la curva es la que nos hace falta así que miren chines que antes por toda esta orilla de aquí estaban aquí va tal vez aquí ya va echando los brasieres las tangas los cacheteros y tal vez aquí encuentre los calzones que quiero no, pues que a mi no me gusta a mi me gustan los que cubren todas yo no lo pongo ahora compraste porque si le venden al mayor y a por menor le dan precio no, pues que yo uso uno que es como faja si, si es como faja ah chino allí ve soy retería al éxito son los matapaciones ajá, de los que ya están casi a las rodillas sí no, se llaman matapaciones vale, aquí vamos a, aquí aquí vamos a preguntar misión fallida bueno, ¿tienen curvas? curvas, no, aquí no es tan sencillo ah, ok, gracias aquí voy a preguntar ¿tienen curvas? sí, ¿de qué medida? media ¿a cómo son? ah, sí a veinticinco centavos regálenme dos ajá yo lo puedo llevar porque no voy a hacer tenga mi chido ¿qué más haré? solamente el último dólar el último dólar te quedaste pobre ya me quedé pobre vale, quería uno y quería uno este debe de 15 ya me debe de 15 los bajadores los bajadores son los más grandes los que tienen ay, qué bien ya pasó ya pero, ¿y estos no son codos ustedes? pero son de color amarillo chica, ¿y esos no son codos? pero, igual le funciona con la curva ah, pero, igual ¿es que es que no son curvas? ¿es que codos ya lleva? Gracias, muy amable. Vamos. A ver si veo aquí. De 20 dólares. Estamos mal. Estamos mal. Vayamos lo que queremos. Dame un cuchillo. Gracias.